¡Gol! ¡Al ritmo de estos alegres! ¡Los natanos cervezanos! ¡Salud, salud! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡A los alegres! Y yo he pensado llevarte Yo he pensado llevarte En este fin de semana En este fin de semana ¡Qué bonito! Y pero todo se ha desecho Pero todo se ha desecho Y porque eres muy pa' la gana 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 Y yo sé que me están buscando Yo sé que me están buscando Y ha jurado matarme Y ha jurado matarme Porque yo no hice letrada Porque yo no hice letrada Y ya no quiero casarme Y ya no quiero casarme Y ya no quiero casarme Porque soltero Porque soltero se vive mejor Y donde están los hinchos Los alegres Arriba los brazos Lundén Con cariño Y gente de Zaragoza Dos comprobaciones Los amigos de Jancalá Y dicen que yo soy culpable Dicen que yo soy culpable Si culpable yo no he sido Si culpable yo no he sido Antes que la conociera Antes que la conociera Y a tu voz entretenido 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 Y si me mata Que me mate Con la bala de un cañón Y con valentía te digo Ya no quiero tu corazón Y si me mata Que me mate Con la bala de un cañón Y con valentía te digo Ya no quiero tu corazón ¡Como lo bailes! ¡Como lo rosa! ¡Legende linda de Nundén! ¡Arriba Nundén! ¡Nundén! ¡Estamos de fiesta! ¡Rosa lo oíralo! Y si me mata Que me mate Con la bala de un cañón Y con valentía te digo Ya no quiero tu corazón Y si me mata Que me mate Con la bala de un cañón Y con valentía te digo Ya no quiero tu corazón Y donde está la gente ¡Soltera! ¡Arriba los solfanos! ¡Arriba las solteras! ¡Con cariño! ¡Losanos! ¡Losanos! Y dice, dice, dice Que yo soy hermano Ay dice, dice, dice Que yo soy hermano Y yo no soy hermano Y así me hago yo Y yo no soy hermano Y así me hago yo Y dice, dice, dice Que yo soy hermano Ay dice, dice, dice Que yo soy hermano Y yo no soy hermano Y así me hago yo Y yo no soy hermano Y así me hago yo ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los chelados? ¡Arriba! Sírvete lleno, sírvete lleno, maicita Porque Nundén está de fiesta Chacha bonita y luna de tu cara Ay muchacha bonita y luna de tu cara Y no seas tan mala, y dame tu cariño Y no seas tan mala, dame un besito Ay muchacha bonita y luna de tu cara Ay muchacha bonita y luna de tu cara Y no seas tan mala, y dame tu cariño Y no seas tan mala, y dame un besito A mí no me gusta tomaré copita Pero si me gusta besar tu boquita A mí no me gusta tomaré copita Pero si me gusta besar tu boquita A mí no me gusta tomaré copita Pero si me gusta besar tu boquita A mí no me gusta tomaré copita A mí no me gusta tomaré copita Pero si me gusta besar tu boquita Mira cómo baila, cómo lo mueves Mueve, 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 mueve Así ¿Dónde está la gente más alegre? Levanta las manos Arriba las manitos, arriba los bracitos Perú Eso Con ganas, con ganas Ay, mi Maribel, sufrirá fatal Ay, mi Maribel, sufrirá fatal ¿Piensas que me voy dejándolo ya? ¿Piensas que me voy dejándolo ya? Ay, mi Maribel, sufrirá fatal Ay, mi Maribel, sufrirá fatal ¿Piensas que me voy dejándolo ya? ¿Piensas que me voy dejándolo ya? Para todas las maribel Para los amigos de Calguis Los amigos de la comunidad Buenazo Y la gente de Liapa Al mirar tus ojos Qué bonito son Al mirar tus ojos Qué bonito son Te quiero en el alma Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Al mirar tus ojos Qué bonito son Al mirar tus ojos Qué bonito son Te quiero, en el alma Te quiero, mi amor Te quiero, mi amor Ay, Maribel, de mi amor Llegó la hora Vámonos ya Vámonos ya Porque si vamos juntos los dos Encontraremos felicidad Ay, Maribel, de mi amor Ay, Maribel, de mi amor Llegó la hora Vámonos ya Porque si vamos juntos los dos Encontraremos felicidad Ay, Maribel, de mi amor Llegó la hora Llegó la hora Vámonos ya Porque si vamos juntos los dos Encontraremos felicidad Llegó la hora 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 Sabe si sabe esa mar, mentira, no sabe nada Cholita no sabe ni cocinar Sabe si sabe que es palomita, sabe si sabe esa mar Mentira no sabe nada, Cholita no sabe ni cocinar Ay Cholita El camarón Sabe si sabe que es palomita, sabe si sabe esa mar Mentira no sabe nada, Cholita no sabe ni cocinar Sabe si sabe que es palomita, sabe si sabe esa mar Mentira no sabe nada, Cholita no sabe ni cocinar ¿Y dónde está la gente de Belunda? ¡Levanten los brazos! ¡Alzame la mano, mi gente de Belunda! ¡Levanten las manos! ¡Losalgo! 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 Alegres de Bamba Marca ¿Dónde está la mancha más alegre? Levante las manos Arriba las manitos, arriba las manitos Y ahora, esto se llama Para gozar, para bailar El ritmo sanoso de Los Alegres de Bamba Marca ¡Vamos tus Alegres! ¡Siempre Alegres! ¡Y arriba las manitos, arriba las manitos! ¡Brasitos arriba! ¡Y arriba el checholito! ¡Siempre en tu corazón! ¡Chicas, un grito! ¿Se cansaron o sí o no? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡No, no, no! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡No, no, no! ¿Y dónde están las palmas para los taxitos de Los Alegres? ¿Dónde están las palmas, señores? Con las palmas arriba, las palmas arriba Sonando las palmas, que suene, que suene Vamos a regalarte una vez más Desde Nutén Aquí están los taxitos de Los Alegres de Bamba Marca ¡Bailalo! ¡Gózalo, mi gente! ¡Vamos a esas negras! ¡Siempre! ¡Alegres! ¡Ahí vamos! ¡Líder, líder! ¡San Miguel! ¡Dónde está la soltería! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡24 de julio! Ahora sí Mira, mira Cuidado la cámara Vamos a seguir bailando señores Jesús Cruzado ¿Dónde está mi paisa Jesús Cruzado? Hotel El Camarón de San Miguel Claro, El Camarón Ahí también es paisita Gracias que Cruzado por la atención Maestros, vamos a seguir bailando Esto es El Capulí Báilalo Lundén Este golazo ¡Gay, hey! ¡Gay, hey! ¿Dónde está la gata Núñez? Y las manos arriba Y los brazos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba ¡Aso! ¡Vale, porquilo! ¡Vale, Teresa! ¡Guillermo Malca! ¡Vale, Teresa! En la sombra del Capulé En la sombra del Capulé Una canta y escribir Hay una canta y escribir Recuérdame esos momentos Recuérdame esos momentos Que contigo yo viví Hay que contigo yo viví Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Escuché su triste canto Escuché su triste canto Y me puse a llorar Y me puse a llorar ¿Dónde está la familia Rodas? ¿Dónde está la familia Rodas? ¿La familia Cruzado? ¡Gay, hey! Y los brazos arriba Y las manos arriba Y los sostenos arriba Y aquí vaya ¡Gay, hey! ¡Gay, hey! ¡Qué paisa, Damiro Chávez! ¡Chávez o no es Chávez! ¡Gapa! ¡Y Epa Malca! ¡El de la Uchamán! ¡Turbonier! ¡Lo mejor de San Miguel! ¡Turbo! ¡Líder, líder! Los errores que tú leas Los errores que tú leas Me lo debes perdonar Me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos Son lágrimas de mis ojos ¿Qué tal que hiciste llorar? ¡Ay, qué tal que hiciste llorar! Aquí te estaré esperando Aquí te estaré esperando Debajo del capulín ¡Ay, debajo del capulín! Y en la sombra de su rama En la sombra de su rama Solo pensando en ti ¡Ay, solo pensando en ti! Y capulín, capulín Poquita dulce pequeña Bajo en la sombra de su rama Yo le he besado a mi beña Y capulín, capulín Poquita dulce pequeña Bajo en la sombra de su rama Yo le he besado a mi beña Y capulín, capulín Y capulín, capulín Poquita dulce pequeña Bajo en la sombra de su rama Yo le he besado a mi beña Y capulín, capulín Poquita dulce pequeña Bajo en la sombra de su rama Yo le he besado a mi beña ¡Ay, debajo del capulín! ¡Mosquitos! ¡Vamos, Nundé! ¿Dónde está la gente más alegre, Nundé? ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Sulteros! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente? ¡En Nundé! ¡Levanten la mano! ¡Saltando! 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 ¡Ya me había cruzado! La alegría en Nundé En su sugeria ¡Pantonal! ¡Qué río se goza! ¡Alci, alci, alci, azo! ¡Y que viera la fiesta, señores! ¡Chunterillo! ¡Javier Romero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y que sigan la fiesta, pues! ¿Dónde están los tomadores? ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba la cerveza! ¡Saludos para mis amigos de San Miguel! ¡Dónde están los pizadiablos de corazón! ¡San Miguelinos! ¡Cajamarquinos! ¡Y bailamos con tus alegres! ¡Se van a marcar en esa tremenda festividad! ¡Que sería gracias a todos los amigos del comité organizador! ¡Saludos para la gente de Las Cuevas! ¡Saludos a la gente de Las Cuevas! ¿Dónde está? Para los amigos de la comunidad La gente de Jancalá La gente de Calquis Mis amigos Que hoy están disfrutando el ritmo de tus alegres ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Esto suena para ti! ¡Baila no! ¡Mundén! Somos, somos ¡Ale! ¡Esto suena para ti! Al pie de la joyanita Al pie de la joyanita La china pues yo lo llora La china pues yo lo llora Se hace cuatro mil pedazos Se hace cuatro mil pedazos El canito de la jora El canito de la jora Hojita de verde coca Hojita de verde coca Un babano de cigarro Un babano de cigarro Adivíname mi suerte Adivíname mi suerte Si está muy cerca mi muerte Que está muy cerca mi muerte ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lenny Chaves! ¡Glielmo Malca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lenny Chaves! ¡Ajá! ¡Bongarillos para ustedes! ¡Rezarán al portón! San Miguel La canción es brutal, bonito, maravilloso, encantador de Nundén San Miguel